Música Gracias a los medios que nos proporcionan, gracias a la organización del ayuntamiento, gracias a mil colaboraciones de las asociaciones, gracias a vosotros por hacer cola desde altas horas. Música 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 Noches de moda y de ilusión, de acercadas o tiempo, que trabajamos un vuelo, vamos a sentir tu cuerpo, y vivimos el momento, unimos nuestras pasiones, no existen desalientos. Música Música Tradición alternativa, arranca en 2012, nace de la mano de una cuadrilla de chavales, que se nos ocurre la genial idea de hacer un espectáculo de percusión, coincidiendo con la feria de tamborichas que se viene celebrando en su pueblo. Música 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 Música